La Policía Nacional del Departamento de Granada realizó un excelente trabajo en la ejecución del Plan Verano 2017, especialmente en los balnearios donde se vio la presencia de los uniformados. En este periodo, pues nosotros, nuestro trabajo ha estado fundamentalmente encaminado a prevenir, sobre todo los riesgos de las personas en cuanto a ser víctimas de delitos, a ser víctimas de hechos contra sus bienes, contra su vida, contra su integridad física. No tenemos ningún incidente relevante, la actividad delictiva se ha reducido al menos en un 50%. La prevención de accidentes de tránsito fue otro trabajo que reforzó la Policía Nacional en las carreteras, entradas y salidas a los balnearios. Nosotros tenemos en este plan 49 puntos de regulación operativa a nivel del departamento. Andamos por encima de los 30 puntos de regulación operativa en la ciudad de Granada, que es el lugar más visitado y donde lógicamente tenemos que disponernos para garantizar la fluidez del tráfico hacia la entrada y luego disponernos para la evacuación. Los veraniantes, por su parte, reconocen el trabajo realizado por las fuerzas policiales, lo que les permitió disfrutar de esta época en paz y tranquilidad. Ha superado, en otros años más atrás, ha superado, este año se ha visto más la presencia de la policía. No solamente en la costa de Granada, he visto en los noticieros también que en todo Nicaragua. No, bastante bien, ahí tenemos bastante resguardo de seguridad, bastante, lo sentimos bien por eso. Realmente es excelente, tanto en autopistas, en las calles, el tránsito igual, todo está bien coordinado. Desde Granada les informó Ulises Busto Chávez.